La aspiración a la alcaldía de Ciudad Bolívar como precandidato del partido de la U se debe a un impulso de unos amigos, a una sugerencia de varios amigos, los cuales han visto en mí una persona seria, honrada, transparente y que en los diversos diálogos que hemos sostenido hemos pensado en nuestro municipio como una empresa a la cual hay que sacar adelante. En lo que tiene que ver con el desarrollo total, desarrollo que ya implícita la educación, la infraestructura, el conocimiento de sus habitantes, de sus estudiantes, tanto en la parte educativa como en la parte recreativa, en la parte también de cultura, que la tenemos abandonada. Una propuesta básica a nivel local es la creación de una secretaría de la comunidad. A través de esa secretaría, desarrollo de la comunidad, se crearía un nexo permanente y necesario para la identificación tanto de problemas como de propuestas que casi siempre vienen de la misma comunidad. Desde el primer año de la administración estaríamos pasando la propuesta y el proyecto de esa secretaría. Los otros programas todos son los que hay que continuar. Aquí hay muchas empresas municipales, hay que ponerlas a rentar. Una de las empresas que más aprecio tienen los bolivarenses es la empresa de salud, hospital La Merced. Hay también que ponerla a funcionar al servicio de los bolivarenses y de la región porque es un hospital de segundo nivel. Todas las otras ideas vendrán acompañadas de la gente que nos va a rodear. Los secretarios tienen que tener el perfil adecuado, igual sus colaboradores inmediatos. Y todos los empleados de una administración municipal tienen que estar al servicio de la comunidad con atención oportuna y eficaz. Mi nombre es Carlos Mario Sánchez Vélez. Soy precandidato a la alcaldía por el partido de la U. Estoy aspirando a la alcaldía de Ciudad Bolívar porque he tenido un sueño desde hace mucho tiempo. Llevo 19 años al frente del servicio de la administración pública y considero que llegó el momento de que Ciudad Bolívar tenga una transformación en todo orden. Vengo planteando tres modelos de transformación. Módelo de transformación social. Ciudad Bolívar en las últimas décadas ha venido en un proceso de deterioro social por falta de oportunidades socioeconómicas. Entonces la idea es que con el presupuesto municipal podamos llegar a aminorar un poco estas necesidades básicas de la comunidad como lo es la vivienda, la educación, la universalidad en la salud, como lo es una educación pertinente para el empleo, como lo es los servicios básicos públicos. Y el otro eje de transformación lo he denominado un eje de transformación moral y ético. Hace mucho rato a la administración pública le está haciendo falta una intervención para que busquemos eliminar estos pocos de corrupción que se ven en toda escala. Estamos tratando de proponer un manual ético del empleado público con el fin de que éste tenga que rendir cuentas permanentes de todas sus actuaciones no solo a los entes de control sino a la comunidad directamente. Y otro de los ejes que vengo proponiendo como eje fundamental de la transformación es un eje de transformación cibernética o digital. Es por eso que vengo proponiendo la conformación de un programa de dotación de computadores, el primer computador familiar. La administración municipal puede ser el garante a través de un fondo de apalancamiento o dando la garantía necesaria para que estas familias puedan tener el primer computador. Y será el municipio el responsable de garantizar la conectividad a través del funcionamiento de una radio que hay para todo el municipio en sus diferentes facetas, tanto en la parte rural como en la parte urbana. Mi nombre es Juan Diego González Puerta, soy candidato a la alcaldía por el Partido Conservador Colombiano. Mi gran propuesta dentro del programa de gobierno es el fortalecimiento de las rutas de acción comunal. Igualmente, la propuesta de mantener las rutas escolares, pero con unas modificaciones esenciales, cual es que las personas que presten este servicio de rutas escolares tengan sus vehículos en cada una de las veredas. Igualmente, hemos buscado la forma de darle la oportunidad a todos y cada uno de los estudiantes del campo, no solamente que tengan el acceso a llegar a la escuela, sino que igualmente tengan la alimentación necesaria para poder entrar a dar un rendimiento adecuado como estudiantes. La diferencia grande dentro de mi campaña es la siguiente, es que yo no quiero ser alcalde del municipio de Ciudad Bolívar teniéndole que meter mentiras a la gente, ni quiero ser alcalde del municipio de Ciudad Bolívar prometiéndole a la gente cosas que no voy a ser capaz de cumplir. Lo que le estoy ofreciendo a la comunidad es mi capacidad de trabajo, mi conocimiento, mi experiencia, mi profesionalismo y mis ganas de ser alcalde del municipio de Ciudad Bolívar, porque yo lo que le quiero prestar al municipio de Ciudad Bolívar es un servicio. Mi nombre es Carlos Guillermo Peña Lopera, hijo de Ciudad Bolívar. Iniciamos un movimiento Todos por Ciudad Bolívar, que es una propuesta integradora de todas las fuerzas vivas del municipio. Dentro de mi propuesta está como principal argumento la recuperación de la imagen de la administración municipal, el presupuesto participativo, la recuperación de la S Hospital La Merced. En el tema de educación, tenemos que tener en cuenta los estudiantes de escasos recursos, los mejores primeros estudiantes de cada institución educativa tienen que tener el acceso a la educación superior, no solamente en educación, sino en cultura, turismo, deporte y otras alternativas para los jóvenes. El tema del parque automotor y el tema de vías. Hay que recuperar esa maquinaria y también fuera de recuperarla que ya se tiene, comprar una maquinaria nueva para dar un mantenimiento permanente a las vías. Este es un propósito que lo vamos a realizar con las juntas de acción comunal. Vamos a fortalecer la UMATA para poder darle al campo, que es nuestro principal rubro productivo, el lugar que se merece el sector agropecuario en el municipio. Vamos a invertir mucho en el sector agropecuario, vamos a apoyar la caficultura, los proyectos productivos, los proyectos de seguridad alimentaria. En el tema de servicios públicos trataremos de hacer un análisis de cómo será el manejo adecuado de los servicios públicos. Hay que buscar cómo hacemos una empresa, cómo fortalecemos una empresa que nos maneje el tema de aseo, acueducto, alcantarillado, la planta de beneficio de faenado y otras empresas que tiene el municipio, otra que se viene ahora que es el tema de generación de energía eléctrica con las microcentrales para que estos recursos no se dispersen, sino que logremos hacer un fondo para cofinanciar proyectos y para hacer proyectos más sociales que beneficien a toda la comunidad. En el tema de vivienda no me atravesaré ningún proyecto que haya en desarrollo, tenemos que impulsar los proyectos de vivienda para los sectores más necesitados, pero lo que sí es una realidad es que tenemos que cofinanciar proyectos, no nos podemos gastar directamente el poco presupuesto que tiene el municipio, que hay que llevar proyectos, con un peso tenemos que traer mil al municipio, hay que impulsar proyectos de educación ambiental, conservación de zonas ambientalmente críticas y el tema de espacio público. Es entonces mi propósito trabajar por Ciudad Bolívar a través de la presentación y la gestión de proyectos que beneficien a toda la comunidad. Mi nombre es Rubi Elena García Moreno, yo estoy aspirando a la alcaldía, como candidata a la alcaldía por el Partido Liberal, directorio liberal liderado por el doctor Alberto Agudelo Solís. Mis propósitos es mejorar, mejorar todo el sistema de trabajo en la administración municipal, propender por que haya una administración limpia, transparente, a prueba de cualquier control fiscal, propendiendo siempre por el bienestar de la comunidad de Ciudad Bolívar. Mis propósitos principales en la administración pues es administrar con honestidad, con transparencia, empezar por organizar la estructura municipal, con fortalecimiento en las diferentes oficinas, creación de algunas secretarías, capacitación de empleados, para mejorar la atención al público. Lo segundo sería mejorar la imagen de nuestro municipio, calles, andenes, para que el turismo sea una de las metas en mi administración municipal. Que más gente quiera conocer a Ciudad Bolívar, porque sea un municipio pujante, desarrollado, organizado y que se desarrolle el turismo como fuente de ingresos también para las familias de Bolívar. Otra de mis metas sería lograr el fortalecimiento de la familia desde Secretaría de Salud, implantar algunos programas que tiendan al mejoramiento de problemas de violencia intrafamiliar en los hogares, drogadicción, que tenemos un mucho flagelo de drogadicción en Bolívar. También el fortalecimiento de programas para la juventud, para que los muchachos tengan mejor educación, tengan temas en cultura a desarrollar desde la Casa de la Cultura. Otro de mis propósitos es el fortalecimiento de la Junta de Addiación Comunal, porque yo soy una convencida de que trabajando de la mano con la Junta de Addiación Comunal podemos lograr muchos objetivos para el municipio de Ciudad Bolívar. Porque es a través de la Junta de Addiación Comunal que el municipio tiene contacto directo con la comunidad y con todas sus necesidades. Todos tenemos, cuando uno aspira a algo, tenemos que tener algo definido y concreto cuando va a ejercer un cargo, especialmente ya con la experiencia que tuve de exalcalde. Yo creo que sí debemos de ser muy concretos en esa pregunta de Leonidas. ¿Qué es lo primero? En rescatar y volver a desarrollar la propuesta a nivel del Plan de Educación Municipal. En volver a darle vida a empresarios por la educación, que son los empresarios de Antioquia, los del sindicato antioqueño. En posos épticos, en cada una de las viviendas, volver a recuperar las pequeñas micro cuencas para adquirirlas y que queden del municipio y llevar acueductos a la mayoría de las viviendas rurales. ¿Por qué quiero ser alcalde? Porque Ciudad Bolívar tiene que volverse a hacer lo que era cuando entregamos la administración a ese pacto. Primero, volver a funcionar frente al plan marcológico, donde ahí se tienen indicadores, se puede manejar un seguimiento y eso también vamos a medir la parte de la inversión per capital de cada uno de los bolivarenses. Y eso nos da pie para poder decir que Ciudad Bolívar va a poder ayudarle a la gente de escasos recursos económicos. Si nosotros nos certificamos, podemos buscar recursos no solamente a nivel regional, sino a nivel departamental y a nivel nacional e internacional. Vamos a pensar en un gestor cultural, donde involucre no solamente la parte cultural, a nivel de los pintores, a nivel de teatro, a nivel de la escuela de música, sino que logremos llevar allá a todos los artesanos y todas aquellas personas presentemos varios proyectos en ese banco de proyectos y logremos gestionar recursos para posicionar el municipio también en esa parte cultural. De las cosas muy importantes es desarrollar y apoyar ese frigorífico que se tiene hoy en caliente. El sueño mío es sacarlo y tenerlo en frío y buscar sacar carne en canal. Seguir pensando en el coliseo de ferias para que se pueda tener una subasta de ganado gordo. Pero igualmente vamos a aprovechar los productos que ellos van a como... y se pueden manejar como la harina de sangre, harina de hueso, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a generar empleo. Hay que volver a revivir con la fábrica de adoquines. Ahí vamos a generar empleo a las mujeres, cabezas de familia y personas mayores de 50 años. Y también tener la fábrica de bloques para seguir haciendo vivienda. Si volvamos a traer aquí la vuelta a Colombia, la vuelta a Antioquia, la 5RCE, ni es un trabajo, es un ciclero. Y yo creo que hay que dejarles también allá a ellos un recuerdo de dejarles una sede que nos estén rodando de punto en punto a una escuela de música que la orquesta es necesaria para adquirir unos violines y todo y tener esa orquesta sinfónica que es un sueño de ellos e igualmente la sede. De unir el cerro de lo que llamamos el Parque del Arriero y llevar al río que ya se empezó con esa parte y unirlo y volver a esto, desarrollar la propuesta del Parque Perimetral. Aquí hay que volver a la exposición equina, al cuento de la cultura del caballo. Son muchas cosas. La verdad es que en este tiempo es poco lo que se puede decir. Gracias. 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 Gracias.